¡Suscríbete al canal! 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 hay mucha cosita y de verdad cada capítulo genial es que era una emoción pero bestial, a ver, el capítulo número uno pues bueno, y encima empezó fuerte el capítulo uno con lo de Luisui, empiezan a hacer lo de las lo de con Gohaku para explorar y tal y empezar a encontrarse el petróleo que es lo que necesitan urgentemente, recordemos que es lo que necesitan ahora mismo para para ir a navegar en ese momento así que nada, me están explorando y tal y nada poca cosa que decir, la verdad hasta que al final, encontrando una cosa importante, un material importante con lo cual acaban haciendo lo que viene siendo la cámara de fotos que es bestial, que de hecho se lo piden a la si os acordáis a la que le encantan las cámaras y se lo acaba pidiendo de hecho a ella y nada, pero bestial amigo, pero bestial lo de Senku es que es es que es genial o sea que de hecho aquí empieza a desarrollar la idea y tal y aquí es el capítulo 2 cuando se empieza a crear lo de bueno, primero la comida, el pan que es también es otro motivo que había encontrado el trigo que se me había olvidado decir había encontrado el trigo para hacer el pan que es una comida que obviamente se iba a aguantar si o si varios días, semanas, meses así que pues nada pero empieza a cocinarlo y le sale mal lo cual aquí lo que deciden hacer es revivir a a... como se llama a François para hacer la comida para que fermente bien ese pan y que tenga una durabilidad mayor y un mejor sabor porque él se le salió quemado y poca cosa más aquí cuando también pedían lo de... bueno a ver François revivió gracias a que le localiza tenían... ¿cómo se llama? el poder de revivir o sea porque ya recordamos que quedaban poco y hasta... pero si en las temporadas no iba no iba a generarse más y recordemos que fue gracias a la periodista que le hizo el negocio y que le pidió que básicamente que necesitaban su cosa que lo estaban creando gracias a la Senku que era la cámara de foto que es lo que quería pero bueno que al final acaban conseguiendo acaban haciendo la primera foto y tal y en el capítulo 2 de hecho sale la foto de Senku que dice venga Senku de hecho empieza a tomar fotos a Senku y tal con diferentes ropas y al final pues acaban haciendo una... dice haz una foto famosa de un científico famoso y tal la lengua la lengua de nuestro querido Albert Einstein y bestial amigo es que increíble Senku de verdad un genio un genio de verdad me encantó tío me encantó y nada y hacen el pan tienen la cámara de fotos y pues poca cosa más la verdad es que de verdad Senku es un genio de hecho también gracias a François y a y a nuestros viejales pues arreglan arreglan el coche que tenían de campo de batalla de Senku y pues ahora han hecho con más movilidad y bestial la verdad poco más que decir así que nada eso fue el capítulo 2 intenso es que todos los capítulos están siendo intensos capítulo número 3 pues bueno lo que decían hacer es pues con la cámara de fotos han encontrado una forma para que no la coja Kuya y con la cámara de fotos pues ya empieza a ir a ver más movilidad y claro para tomar las fotos tienen que ir despacio en el globo estático que es lo que sabemos que lo tenían y tienen que ir despacio para que no saláis seborrosos y nada así que lo acaban haciendo gracias a a como se llama a Senku y a Dishui acaban haciéndolo y al final pues nada de hecho Kojako al final acaban encontrando algo misterioso acaban encontrando los jabalís que también son importantes para encontrar las trufas que también lo que querían encontrar trufas y gracias a los jabalís también acaban encontrando gracias a Suika que acaban ayudando un montón acaban ayudando y acaban pidiendo la ayuda a Senku de hecho y acaban encontrando el petróleo que es lo que se bañaban los jabalís que aquí nos cuentan historias que es con lo que se bañaron en una antigua civilización china de verdad Senku es un genio de verdad es un genio Senku ay dios nada de verdad simplemente lo que digo un genio Senku o sea un genio y poca cosa más el jabalí al final se van comiendo porque François dice nada este jabalí acaba oliendo a como se llama a petróleo y poca cosa más y no va cociéndose bien y va a salir mal y todo pero nada acaban encontrando el petróleo acaban haciendo la moto una moto una lancha motora perdón y acaban explorando acaban yendo Gen Eukio obviamente tiene que ir Lishui y Senku y Kron creo que he hecho van y pues nada también habían hecho una antena parabólica de transmisión y tal Senku y tal la base la habían encendido Kohaku este la princesa me olvidó la princesa como se llamaba te lo juro Yuri acaba hablando con Kron y de hecho dice le bromea no me acuerdo quien le bromeó no me acuerdo quien le bromeó ahora mismo no me acuerdo y acaba diciendo eh nuestra primera llamada fue telefónica fue normal entre los dos ahora la primera llamada internacional para decirlo porque están a mucha más distancia incluso ya desde hace método dice ustedes dos y que se clasera su amor acá Yuri se iba a declarar su amor cuando alguien encendía la antena y al final pues como de repente empieza a haber una como especie de interferencias la cual Senku no entiende y de repente entre todos tanto Senku y Gen acabándose en cuenta que es como una especie de código morse código morse y estaba analizando y decía W H y que ya no me acuerdo lo siento vale eso es malísimo ya no me acuerdo la vez no me matéis bueno en el caso dice Wai 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 Senku dice con que tú eres el que empezó todo esto de la precificación y nada lo dejaron lo dejaron lo mejor en el puto mar increíble lo dejaron en la mejor parte del capítulo me quedo con todo el hype y dije me cago en todo en fin capítulo número 4 ojo de la ciencia Wai Wai de repente envió un mensaje espeluzante a Senku y los demás Senku crea un radar y un sonar que son los ojos de la ciencia y trata de exponer a Wai man habiendo aprendido sobre la naturaleza en el radar que puede ver tanto el cielo como el mar a Chrome se le ocurre una idea uuuh dios tío es que es que cada capítulo como siempre es super hype aquí vemos aquí a Chrome a Lishui a Senku a Ukyo y a y a Game preparando algo lo que estamos leyendo vemos que acaban llegando a la tierra firme viendo una piedra o algo así no sé a Chrome que se le ocurre algo así que veremos dios tío es que está todo el puto hype de verdad es que como como buena y el opening y el ending genial está bien que justo lo acabo de poner y de hecho mira salen los 5 aquí salen aquí Chrome Gen Senku Erishui y Ukyo que están los que están en esta misión es que es lo mejor lo mejor de verdad así que venga vamos a ver que nos dice el avance y el primer avance y vemos próximo episodio los ojos de la ciencia en realidad como me encantan los avances así como los hacen de verdad ya lo he dicho varias veces de todas las temporadas porque me encanta un montón vale vamos con el avance largo así que vale disfrutadlo a lo que comentamos y vemos que nos dice el capítulo número 4 para mañana así que vale disfrutadlo ¡Gracias por ver el video! 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 No, me hace gracia el avance de Suika y François, y encima hablamos con el jabalí que sí acaba llamando Sahara, ¿vale? En referencia a lo del petróleo Sahara y todas estas cosas, ¿vale? En fin, a ver, vamos con el avance, vamos a contar primeras imágenes, vemos aquí al reino de la ciencia y Carl, vemos aquí Suika que está asustada, vemos a Duri que está ahí, y luego Senku, vemos que, bueno, los cinco hemos visto que están ideando su estrategia, vemos que Magma, eso que digo, bueno, el equipo gorila, como lo llama Senku, está ahí preparando algo, acaban preparando, de hecho, vuelve a tierra, parece ser, Senku, o sea, a su base, algo está dialogando, luego lo comunica el subnormal, está el policía, algo a Gen, algo está ideando, y vemos que están viendo como una especie de mapa, que podría decirte que parece la India por la forma, pero no sé, no sé si están ideando algo, los cinco están ideando, luego vemos aquí Senku que algo está mandando el mensaje, y que no sé, bueno, todos están cagados, y Senku va a saber qué idea, una especie de... ¡Ah! Vale, del... ¡Ay, cómo se llama! ¡Ay, joder! Y ahí dice telescopio, no, telescopio no es, como el prismático este, no me sale ahora mismo el nombre que usan los piratas, eso, para el mar, pues eso no me sale el nombre ahora, bueno, pero es una probeta, pero bueno, tenía la forma, lo vemos que Senku algo está viendo como una especie de piedra de material, no sé qué es ese material, hay un montón de pescado que ha conseguido François, por la comida, chavales, una especie de timbre, luego, repito, el equipo, el equipo mamado, vemos aquí a Chrome que algo está... no sé qué está diciendo, pero es que en plan de... ¡Ya ve! Algo transmite una especie de caña de azúcar, unos que están con el coche, que repito, lo han mejorado en huevo, ahora sirve para todo el coche, nuestro vieja ahora está motivado como siempre con todo lo que quiere que sea con la artesanía, de verdad, es un genio, luego Senku está contento con lo que ha diseñado, y sube ahí, bueno, todo el equipo de... bueno, todos los cinco líderes están contentos, François ha hecho algo que también se ve contenta y tal, contento, contenta, no sé qué está explicando... algo está explicando Senku, y parece que hace lo del GPS, tiene pinta, ¿eh? Vale, y vamos aquí al perrito de Suika, a Suika y a Sahara, y por cosa más. No, un vacil de esto. Así que venga, vamos a ver qué nos dice ahora si vais a traducirlo, a ver qué nos pone el capítulo. ¡Sagara! ¡Me alegro que no te vayan a cocinar! Ahora puede ser mi amiga, amiga de Suika. ¿Tení que suena un poco más a ver qué nos dicen? ¿Tení que suena un poco más a ver qué nos dice? Suika-Sama, ¿sabe lo que está intentando decirle, Sahara? Dice que está muy contenta. François-Sama, una amiga te llaman de mi familia, ¿tienes? Dice que también estaría feliz de ser tu amiga. ¿Pero que yo sirvo de sonido? ¿Sara eso? Vale. Se lo quería para usted, cuando sea un honor. Choke también, quiero ser un amigo de Francia y quiero ser tu amigo. ¿No? No, 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 no. Lo entiendo muy bien. Es como choco, con este trío de Sagara, Ahora que no te van a cocinar, tenemos muchas cosas que hacer con Senku. Tienes que hacer su trabajo. Con cuerpo y alma. Como he dicho, los ojos de la ciencia, capítulo número 4, ojos de la ciencia. Esto es una foto, mira. Bueno, vamos a ver quién nos va a traer el capítulo de mañana. De verdad, es un hype. De verdad, es un hype puro y duro todos los capítulos. Así que veremos qué nos trae con ganas de ver el capítulo número 4 de mañana. Así que nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Hasta la próxima!